¡Muchachos, tú no sabes! ¡Me casé, sí! ¡Esa mujer me, oye, me tiene cansado! ¡Me amarró, compadre, lo logró! ¡Sí, acabamos de casarme ahora mismo! ¡Sí, compadre! Una noticia muy triste la que vamos a compartir con ustedes. Lamentablemente, acaba de llegar la información del fallecimiento del influencer dominicano de Oelmi Cabrera. Quizás si digo así, no me van a entender. El de los videos, así mismo era su red social, así se apodaba el de los videos, quien lamentablemente, en San Cristóbal, junto a su esposa, tuvo un trágico deceso. La madrugada del lunes, el reconocido influencer de Oelmi Cabrera, el del video, y su esposa, la señora Vélez, fallecieron en un lamentable accidente de tránsito. El trágico suceso ocurrió en la calle Bernardo Alíez, a donde la pareja que viajaba a bordo de una motocicleta, colisionó con una camioneta. Muy triste esto. Miren unos cuantos videos de este joven dominicano, que además estaba empezando a proyectar su carrera. Adelante, abrazo. Miren unos cuantos videos de este joven dominicano, de la naturaleza. ¡Chachos! ¡Tú no sabes! ¡Me casé, sí! ¡Esa mujer me, oye, me tiene cansado! ¡Me amarró, compad, lo logró! ¡Has c partir de intocincoln! ¡Mira, mimo! ¡Sí, compañeros! ¡Mira, mimo! En los deportes preliminares, la Policía Nacional está a espera del médico legista para realizar el levantamiento del cuerpo o de los cuerpos y continuar con las investigaciones correspondientes. Es así, señores, cuánto talento tenía este joven que además este accidente ha conmocionado a toda la comunidad de San Cristóbal y a todos los seguidores de sus redes sociales. Elmi Cabrera, quien se había destacado en las redes sociales por su contenido, entretenido, humorista. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones y muestras de condolencias en todas las plataformas digitales, donde Cabrera era conocido por su carisma y serganía con su audiencia. Otros influencers han empezado a publicar su Raising Peace. El caso de Capinini, uno de los influencers sin rostro más conocidos en la República Dominicana. El caso de muchas páginas y periódicos digitales también han empezado a hablar de esta noticia. Ya en el caso de nosotros, condolencia para sus familiares, lamentablemente esta pareja y este joven que acababa de ganar hace una semana influencer, comediante, revelación de redes sociales. Hoy, ya iniciando, señores, el desarrollo y el crecimiento, porque a partir de este momento este joven iniciaba el crecimiento. Miren la foto con el premio, Melaza, pónmela por favor otra vez. Miren la foto con el premio ahí. Este jovencito, Dio Elmi, el de los videos, lamentablemente acaba de llegar la noticia a nuestra redacción sobre el fallecimiento en un accidente de tránsito. Viajaba junto con su esposa y también su esposa lamentablemente en el mismo lugar perdió la vida. Qué triste esta noticia, más triste nosotros tener que compartirla. Nos hubiese gustado llevarle noticias alegres o hablar quizás del éxito de este hombre, pero lamentablemente hoy nos llega la información del deceso de este artista. Es un artista o era un artista de los medios de la comunicación, de las redes sociales, del humor. Mucho talento para mostrar. Qué tristeza, señores, para la comunidad de San Cristóbal y para todo el país y para todo el que le seguía. Comenten sobre esto y díganme si alguna vez vieron alguno de estos videos que estamos colocando. Díganme cuál de los videos de él le gustó más, con cuál usted se identificó. En el caso mío, yo me identifique bastante con el de la llamada de la esposa y también me gustó bastante el de la llamada al amigo que le dejó solo en la cuenta. Me encantó esto y yo sé que hoy en día será viral en las redes sociales estos videos. Comentenme y díganme cuál le gustó más, si lo conocían o si no lo conocían. Gracias por seguirnos, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!